Estamos con José Luis del Cura, es una persona a la cual conozco hace ya unos años, con quien tengo una relación de aprendizaje continuo y este señor que tenemos hoy con nosotros delante puede ser una persona que está continuamente aportando bibliografía al mundo de la radiología en España y además de forma internacional. Es una persona muy importante y a la cual admiro la relación que tiene, el pensamiento que tiene respecto a los técnicos en el mundo de la profesión imaginológica. José Luis, estamos en el congreso de la SERAM del 2012 y hace tres años ya estábamos hablando de los cambios que deben producirse. ¿Cuál es el mensaje que podemos actualizar en este momento? Bueno, el papel de los técnicos es un papel que va evolucionando a lo largo del tiempo, de hecho los técnicos no formaban parte casi de la vida de los congresos de radiología hasta el último congreso. Poco a poco van teniendo más papel, este año se ha hecho un proceso precongreso dirigido a los técnicos. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer los radiólogos, nuestra sociedad en sí, es también proporcionar una vía de formación específica destinada a los técnicos. Yo la verdad es que el papel de los técnicos es un papel que pienso que tiene que evolucionar un poquitín. Uno de los problemas que tenemos con los técnicos es que la formación que reciben es una formación quizá demasiado centrada en aspectos técnicos y necesitamos probablemente una figura de técnico más específica, más centrada en la atención al paciente. Creo que posiblemente se necesitaría desdoblar lo que es la profesión actual de los técnicos en dos niveles. Un nivel que tendría una formación universitaria, algo así como lo que sería la relación entre un perito y un maestro industrial, utilizando las viejas terminologías de la industria y que probablemente podrían salvar esas necesidades que tenemos nosotros de un compañero. En estos momentos tenemos que recurrir en muchos servicios a la labor de personal de enfermería que probablemente no estén cómodas en esas funciones que hacen de apoyo a los servicios de radio si necesitamos un profesional mixto que aune las competencias de los técnicos con las competencias de cuidado del paciente de enfermería. Y eso requiere un tiempo de formación más prolongado, requiere otro tipo de relación con nosotros. Es una visión que tengo, que he tenido siempre, que siempre la he compartido y que creo que además desde el punto de vista estratégico sería bastante más sencilla de conseguir en una situación de crisis como ahora que una situación de aumento global de la carga de formación para todos los técnicos. Es de las cosas que habíamos estado hablando.